¿Sabes lo que es esto? Like a Hypersport 3.4 millones de dólares, 0 a 100 en menos de 3 segundos Hay 100 iguales en el mundo y este loco lo tiene en una bóveda No hay nada más triste Ni encerrar a una bestia en una jaula Ahora solo quiero golpearlo en la cara Listo Llegó la hora No aguantes, ¿verdad? ¡Adiós! ¿Me creerías que lo noqueó mi encanto? No tienes estúpida Sara perdí, haz frío al agua No, 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 no Tex, tu truco de magia está fallando, perdemos sistemas Lo sé Lo veo Tex, cuéntame Parece que su sistema de seguridad nos está atacando ¡Ahora escuche todo el mundo! Ahí está, son tus bailarinas ¡Es una fiesta, hermano! Seguramente ya fueron al baño y se dieron cuenta de que ya no había spray para el cabello ¿Sí? Lo hizo ella Gracias Damas y caballeros Esto sí es el oscuro, ¿no? Esta es su foto de bebé Es cierto, está En serio lo dijiste ¡Ay, no, no las cortinas, no las cortinas! ¡Vaya, es más rápido! Estamos defendiendo como podemos, pero vamos a perder ¡Apresúense! ¡Apresúense! Estos son los que viniste Estas fiestas me aburren horrores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, ven! Tienen que salir de ahí ahora, un ejército va para allá. ¡Bien, sal! ¡Míralo! ¡No! ¡Nex, nos llevaremos el auto! Eso es lo que hago, ¿sí me entiendes? Siempre que estoy en el náquil. Oye, para que orante... ¡Nex! 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 ¡Nex, contestame, ¿estás bien? No puedo detenerlo, solo queda una cortina, tiene que salir de ahí. ¡Aparca el tablero! ¡Atraviésalo! ¡En tu juguera! Espera, espera, tranquilo. No, 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 espera. ¡Vamos! ¿Dónde puedo soltar a la bestia? ¡Atraviés! ¡Atraviés! ¡Garda! ¡Aquí estoy! No hay que salir de aquí. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Los autos no vuelan! ¡Los autos no vuelan! ¡No hay frenos! ¡Los autos no vuelan! ¡No hay frenos! ¡Los autos no vuelan! ¡Los autos no vuelan! ¡Los autos no vuelan! ¡Los autos no vuelan! ¡Los autos no números! ¡Hmmm! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!